El abogado de los rugbyers franceses acusados de violación solicitó el jueves la libertad de sus clientes que están en detención domiciliaria en Argentina. Los jugadores de la selección francesa de rugby fueron sometidos a su primer interrogatorio ante la justicia, un mes después de su detención. He presentado la escarcelación, repito, la fiscalía podría resolver mañana o el lunes, primer día hábil, y bueno, esperemos que sea positivo, yo respiro que va a haber una libertad, lo palco, lo presiento que va a haber una libertad, después del muy buen acopio de pruebas que hay, presiento esa situación. La defensa rechaza los cargos de abuso sexual con acceso carnal, como se conoce a la violación en la ley argentina, agravado por la participación de dos personas en contra de sus clientes, Oscar Yegou y Hugo Auradou, ambos de 21 años. El jueves respondieron más de cinco horas a las preguntas del fiscal Darío Nora. El martes pasado había declarado la denunciante, una mujer de 39 años que afirmó haber sido golpeada y violada por ambos deportistas la noche del 6 al 7 de julio en un hotel de Mendoza.